La Delegación de Promoción de la Ciudad, con su máxima responsable a la cabeza, Mariana Aguilar, hizo entrega ayer de los premios del mes de mayo, en un acto presidido por el alcalde de Córdoba, José María Bellido. Evento que tuvo lugar en el Salón de Actos del Jardín Botánico de nuestra ciudad. En esta gala se hizo entrega de diversos galardones al concurso de casetas de la Feria de Córdoba, en sus distintas modalidades. A la Mejor Portada, Primer Premio Asociación Cultural La de Siempre, Mejor Caseta, Asociación Pájaro Madre La Reja, y a la Mejor Caseta con Patio, Real Círculo de la Amistad. En cuanto a las mejores cruces de este año, recibieron su distinción la Cruz de Axpacis, Recintos Cerrados, la Asociación Cañero Nuevo, Zonas Modernas, y la Hermandad de la Oración en el Huerto Casco Histórico. Las mejores rejas y balcones fueron los de la calle Manuel Sorotín T3 y Diego Méndez V. En último lugar se hizo entrega de los premios a los patios, a la planta singular, el Rosal de Barrio Nuevo 43, a los patios singulares, donde se recordó a la tristemente fallecida Elisa Pérez, la propietaria de Pozanco 21, y a los mejores patios de arquitectura moderna, Pastora II y Arquitectura Antigua Martín de Roa VII.